Hola, ¿qué tal raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy andamos aquí en Cintermex, donde se está llevando a cabo el Animex 2017. Y está conmigo Sophie, súper fan de Overwatch y con su cosplay de D.Va. Hola, hola, ¿cómo están todos? Y por fin se nos hizo Kari, está conmigo Kari Lane, de su página de canal Kari Lane. Ya tenemos rato que queremos hacer algo juntos y por fin se armó algo. Sí, ya tenemos rato queriendo así como que colaborar, sacar algo. Y pues bueno, ya se nos hizo, hasta que se nos hizo. Y estamos aquí en el Animex, vamos a ver qué hay en el evento y pues muchas cosas más. Muchas cosas, ¿no? Kari, ¿dónde te encuentra la raza? Ok, me encuentran en Facebook, estoy como A.Kari Lane, también me encuentran en YouTube y Twitter e Instagram también, A.Kari Lane. Bueno Raza, pues vamos a darle al evento. ¿Qué onda Raza? Aquí estamos con mi amiga Sam y con mi amiga Elizabeth. Y cuéntame Elizabeth, ¿de qué es tu cosplay? Yo vengo con el cosplay de Tubi, que es un personaje de un videojuego que se llama Nira Automata. ¿Qué trae mucho hype ahorita? Más o menos, sí. ¿Ya bajó un poquillo? Un poco, ya tiene rato, pero sí. Y mi comadre Sam, que ella es especial para mi clan media porque gracias a ella, aunque no lo crea, influyó mucho en lo que ahorita es mi clan media. Fue la primera cosplayer, es más, mi primera entrevista fue ella. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, pues estoy de nuevo aquí, ahora estamos en la Animex y otra vez con mi cosplay de Sakura. Y pues con el gusto de que otra vez me está entrevistando mi clan media, que son unos muchachos que me agradan mucho. Y pues para que sepan que siempre están invitados a una entrevista con ellos y que son muy amables. Muchas gracias, sí. Es que neta mi comadre es que es súper sangre liviana y bien chida y mi comadre es gamer, obviamente. ¿O no? Más o menos, sí. No tanto, pero sí. Cuando se tiene tiempo. Bueno, a ver, ¿qué juegos juegas? No, ya tengo mucho de no... ¿Más o menos? ¿Shooting? No sé. ¿De todo? ¿Huevo, huevo, huevo, LOL? Alguna vez sí jugué LOL, pero no soy tan tan fan de LOL. No, es que ya se concentra más en la animación y en la escuela que están jugando, por eso. ¿Cuál es el anime que estás viendo ahorita así chido que nos recomiendes a la raza de mi clan media? Híjole, ahorita no estoy viendo uno, pero tengo muchas ganas de ver el de Hero Academia. Me lo han recomendado mucho, pero la verdad ahorita no he tenido tiempo de meterme en un anime. Y Sam, ya sé que tú eres súper fan de Inuyasha, ya sé que eres fan de Sakura, pero ahorita estás viendo otro anime o algo así que nos recomiendes también para la raza. Pues de hecho Hero Academia porque salió la segunda temporada y la de Shingeki no Kyojin, que salió la tercera. Y pues yo creo que nada más es One Punch Man, también la vi, pero esa ya tiene rato, pero está muy buena porque la pusieron en Netflix, lo mal es que está en español. De hecho, estaba platicando ayer precisamente con Necro, que ahora anda de Cameraman, estábamos viendo precisamente de ver One Punch, precisamente por eso, porque está en Netflix, está bien fácil de ver porque muchas razas a veces no le hallamos bien al Crunchyroll y ese rollo. Y pues bueno raza, aquí seguimos en el Animex, con Sam, con Elizabeth. Aquí estoy con una preciosa Miku que desde que entré, se los juro que esas luces me cegaron de la emoción. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Monter. Oye, y está súper padre tu cosplay y me encanta que tiene como muchos brillitos, se ve así como súper espacial, no sé. Este, ¿cómo lo hiciste o te ayudaron a hacer las alitas con luz? Sí, te ayudaron, sí. Este, y tu personaje favorito es Miku, ¿ya la has cosplayado antes? Sí, 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 he cosplayado antes a Miku. Y tienes alguna página donde la gente que le guste tu cosplay te pueda buscar? Sí, mi página Mikuisei Cosplayer, ahí me pueden buscar. No, pues muchas gracias, me encantó tu cosplay, está súper bonito. Muchas gracias. Y seguimos dando el rol aquí en el Animex y tengo aquí a... Sub-Zero. Órale, Sub-Zero. Oye, ¿cuánto tiempo ya vas haciendo cosplay? ¿Por qué te llamó la atención de este personaje? ¿Por qué estás ahorita en este personaje? Llevo haciendo cosplay alrededor de tres años y este personaje me llamó la atención porque me gustan los juegos de pelea y pues estudio artes marciales y es como que lo que más me va con este personaje. Órale, qué padre. Oye, aparte de este personaje, ¿tienes otros personajes? Sí, también tengo personajes que viene siendo Goku, Vegito y otro de Mortal Kombat que viene siendo Raiden. ¿Y desde cuándo empezaste? Me dijiste que hace tres años, pero ya tenías la inquietud de antes o fue así que dijiste, oh, bueno, quiero hacer esto específicamente, ¿no? Ya tenía la idea desde antes porque he ido a convenciones y se veía otros cosplay y pues me animé a hacerlo yo por mi propia cuenta. Oye, una pregunta. O sea, ¿todo esto, por ejemplo, esto, tú lo haces o lo mandaste a hacer? Sí, unas clases, pero en el sí yo lo hice. O sea, ¿esto está hecho por ti? Sí, y la armadura, lo que es la armadura. Oh, o sea, tú también te metes en la cuestión de hacer pues tu cosplay, ¿no? Sí, así es. Interesante. Pues bueno, vamos a seguir dando el rol aquí en Animex. Estoy con Sub-Zero y bueno, seguimos en esto que es mi clan media. Adiós. Y bueno, adivinen con quién estoy. Con mi hermosa, precisa, Chibi Usagi. ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, cansada. Sí, bueno, creo que todos, en nuestros corazones y nuestras almas, Beth. Oye, ¿de qué? Bueno, yo sé que es muy obvio para muchas personas, para mí también, pero como quiera es necesario que te pregunte de qué es tu cosplay. Ah, estoy de cosplay de Shell, de Kurushitsugi. Oye, la verdad es que, o sea, te lo juro que estoy viendo a Shell salido así de que en persona, en 3D, en vida real. Cuéntame, tú hiciste tu prop, ¿verdad? Sí, yo hice mi bastoncito y... Está bien bonito, se llama Mike, nada más sirve. Mike es el que está atrás de la cámara. Oye, no, o sea, la verdad me encantó, o sea, la peluca, digo, o sea, obviamente, igual le iban a decir que esto es muy así como... Pues porque es mi amiga, ¿verdad? Pero, o sea, sinceramente, digo, no, no, ¿qué estoy diciendo? Pero la verdad es que, o sea, me gusta porque todos los detalles, o sea, el maquillaje te quedó súper padre, a pesar de ser que es la primera vez que haces cosplay de hombre. Oye, ¿cómo te sientes de hombre por primera vez? Pues, como quiera, hice un personaje muy chota, entonces no me siento tan niño como quiera. Eso es bueno, o sea, sí, de que desde la peluca hasta el trajecito y, o sea, vean cómo está parada, vean la parada, está con todo el flow aquí. Oye, ¿y qué cosplays? Luego, ¿lo vieron cómo cambió su expresión? Súper serias, así se llenaron. ¿Qué cosplays hacía al aire, traes planeados como, ponle tú, de lo que resta del año para el siguiente año más o menos? Ah, pues sin hacer mucho spoiler, quiero hacer algo de Helsing, pero pues son ahí apenas planes. Oye, qué emoción, ya quiero ver. Este, y ayer, ¿de qué viniste cosplayada para los que estuvieron aquí en la comedia y ubiquen quién eres? Ayer traje dos cosplays, vine de Eve y de Rey de Evangelion. Qué bonito. Y para recordarle a quienes no te siguen todavía, ¿cuál es tu Facebook y tu página de Instagram? Ah, mi Facebook es Chibi Usagi Cosplay y mi Instagram es Chibi Usagi Cos, todo junto. Muchas gracias, qué hermosa eres, dame un abrazo. Chibi Usagi Cosplay y mi Instagram es Chibi Usagi Cosplay y mi Instagram es Chibi Usagi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!